¿Buscas empleo? Para trabajar en Multimarca no necesitas experiencia. Aquí te formamos. Estamos buscando al mejor equipo para formar la nueva generación de vendedores en Multimarca. Contamos con el mejor paquete de comisiones del país. Y lo único que tienes que hacer es enviar tu síntesis curricular al siguiente correo. Empleate.multimarca.gmail.com Anota. Empleate.multimarca.gmail.com Ven y trabaja con nosotros.